Llegaron los federales hasta el rancho ganadero Venían buscando a Roberto porque ya traían el dedo Querían pescarlo en Fraganti para llevarlo al aredo Te dicen al caporal no quiero que me entretengas No le hagas al Jesús María ni de Santa Elena vengas Por tu propio bien nos dices donde se encuentra Venegas De pronto se oyó una voz atrás de los judiciales Suelten a mi caporal yo soy Venegas González No tengo de que esconderme y el soplón muy bien lo sabe No te hagas el inocente que el despiste es el rebaño Dime dónde está la carga y no te haremos daño También sabemos que estrenas tres camionetas al año Roberto les contestó correcto y sin insolencia Al soplón falto decirles que lo que tengo es herencia Si la Ford es buen negocio voy a comprarme la agencia Pero que bien les cayó a todos los federales Buenos amigos se hicieron y a todo el pueblo lo sabe Amigo de un servidor, Beto Venegas González Amigo de un meille en carretera Tabiores Música 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 Gracias.